Hola amigos, hoy tenemos un nuevo video, una canción de mi autoría, Zoraima. Así que suscríbete y compártelo con tus amigos. A ti mi reina. Una noche descubrí el amor que hay en ti. Y esa noche comprendí que eras todo para mí. Tus miradas me dan vida, tus palabras me dan fe. Si mañana será siempre, tú lo sabes, yo tal vez. Zoraima, eres alma que conforta mi vivir. Una noche junto a ti, una noche junto al mar. ¿Cuántas veces yo te amé? ¿Cuántas veces te soñé? Zoraima, ves la vida como es. Me enseñas tantas cosas que creer. Mañana, de los dos para querer, cuántas veces yo te amé. Zoraima, tus miradas me dan vida, tus palabras me dan fe. Me enseñas tantas cosas que creer. Mañana, de los dos para querer, cuántas veces yo te amé. Me enseñas tantas cosas que creer. Me enseñas tantas cosas que creer. Me enseñas tantas cosas que creer. Te ves nada más que creer. Sola y va Sola y va